Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Inti, gracias por acompañarnos, buenos días, lo primero, ¿Por qué hay que votar sí en la consulta del Chocuandino? ¿Por qué sí hay que votar, hay que votar sí en la consulta, valga la redundancia? Por muchas situaciones, muchos factores, ¿no? Porque la ciudad de Quito, la ciudad más poblada del Ecuador, requiere lo que nosotros hemos llamado los los sistemas de sustentación, ¿no es cierto? Requiere agua, requiere alimentos, requiere oxígeno, requiere espacios de esparcimiento, para poder seguir existiendo, porque la en la ciudad de Quito se tiene que pensar en un futuro, ¿sí? Los quiteños y quiteñas de la ciudad más poblada del Ecuador tienen que alimentarse sano para no enfermarse, porque de acá del Chocuandino sale el agua de de varios barrios sumamente poblados de la ciudad de Quito, como la Pizulí, la Roldós, Cotocoyao, la Concepción, porque los bosques que nos quedan en la reserva de biosfera del Chocuandino regulan el clima de Quito, estamos viendo esas olas de calor fatales en México, en Europa, en Italia, no es normal compañeros, ya llegamos a un límite, como humanidad tenemos que darnos cuenta que estamos en los albores de una crisis, estamos empezando una crisis sin precedentes para la humanidad, lo que está sucediendo 45 grados, 50 grados, medio Canadá incendiado, Uruguay sin agua, no es normal, no es normal, y estos bosques que están acá regulan el clima de la ciudad de Quito, no queremos que la gente de Quito se muera del calor, pues el calor te puede matar, y si es que no logramos sostener estos territorios que de una u otra manera le dan vida a la ciudad, si no entendemos que Quito, ciudad, está endeída en un paisaje, no hay futuro para esta ciudad, sí, y lastimosamente la minería, ilegal e ilegal, ocasiona destrozos, ocasiona impactos, impactos a perpetuidad, porque los minerales, es lógico, cualquier persona con cinco dedos de frente va a entender que para sacar el subsuelo tienes que remover lo que está arriba, no salen de manera mágica, si no, no existe la varita mágica que haga que los minerales salgan volando, y se generen por generación espontánea en la superficie, hay que remover el bosque, hay que votar sí, porque estos son los últimos bosques. Sí, en el mundo hay muchos avances tecnológicos, lo que dicen siempre los los que ejecutan estas actividades legales, es que las técnicas permiten ahora minimizar cualquier tipo de impacto, defienden así el tema del Yasuní, por ejemplo, la operación del bloque cuarenta y tres, defienden así todos los tipos de minería a pequeña y gran escala que se ejecutan en el mundo. Sí, sí, eso es una mentira, lastimosamente es una mentira, es un engaño que tratan de posicionar desde los sectores mineros y petroleros, más que nada desde el sector minero, porque para hacer minería, o sea, es obvio, ¿no? Por ejemplo, aquí la concentración de cobre está aproximadamente, una de las concesiones que puedo decir, está a 60 metros de profundidad, 0.25 gramos de cobre por cada tonelada de material, ¿sí? O sea, sacas a 60 metros de profundidad una tonelada de material, la procesas y sacas 0.25 de cobre, o 0.35, pequeñas cantidades. El resto es desecho, ¿sí? Con eso, eso tienes que ponerlo en algún lado, hacer una montaña encima de un bosque, de un río, hacer una piscina de relaves, donde botar los desechos, y eso es evidente, hay cómo ir a cualquiera de las minas, así funciona. Y obviamente, para meter una volqueta, un camión a 60, 50 metros de profundidad, tienes que abrir grandes caminos, ¿no es cierto? Las volquetas no entran nuevamente de manera mágica al subsuelo. Entonces, esto de que la tecnología es una, es una mentira, una vil mentira, muy, 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 además, distorsionada, que tratan de posicionar, porque hay que remover el bosque, hay que hacer el hueco, hay que romper para poder entrar. Inti, buenos días. Hay un argumento que dicen las personas que defienden la minería, y es, tiene que ver con la minería ilegal, y dice, si es que no vamos nosotros, que somos los que estamos controlados, vienen los ilegales, porque ya se sabe que los yacimientos están y simplemente, pues, vienen los ilegales que sí, que no van a respetar absolutamente nada. ¿Qué nos dice respecto a ese argumento, que también considero es válido? Sí, 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 yo diría de manera muy resumida que las dos formas de minería, tanto la legal y la ilegal, destruyen, ¿sí? Eso es así, o sea, la minería ilegal destruye igual que la legal. Para las dos hay que, hay que destruir, hay que destruir la reserva de biosfera, hay que destruir las áreas protegidas del subsistema metropolitano de Quito. Es en un primer momento. En un segundo momento, nosotros no queremos ninguno tipo de minería, y para eso el municipio de Quito, las autoridades, el código ambiental, las leyes, la policía, el ejército, el Estado, tiene que regular, tiene que controlar, para eso está, si no, en qué lugar vivimos del mundo. Es como decir, ah, no, pues no podemos controlar la droga, démole nomás, no podemos controlar el narcotráfico, démole nomás, no, nosotros sí, no, inclusive los señores que dicen ser legales, son los que controlan los espacios, son los, son a los que se les entrega las concesiones mineras, ¿no es cierto?, estos cuadrados, y las mineras ilegales, entre comillas, se meten dentro de esas concesiones, que ellos son los responsables, como en el caso de Pacto, muchos de los mineros ilegales, están dentro de las concesiones mineras legales, de los señores que promueven la minería, ¿sí?, y que son, y que, y que no pueden mover al Estado, no pueden mover a la policía, no pueden regular su propio nicho de mercado, digamos, ¿no es cierto?, no pueden regularlo, no han hecho que se regule, entonces, no podemos confiar que la minería legal cierre la puerta a la ilegal, no es así, nosotros no queremos ni legal, ni legal, porque las dos formas de minería, y en todas sus escalas, destruyen la naturaleza, y nos van a dejar sin agua, y sin oxígeno, y sin alimentos sanos en la ciudad de Quito. Ahora, hay un, la resolución de la Corte Constitucional dice que las operaciones mineras serán de aquí en adelante, hay algunas concesiones entregadas ya, diez, entre dos y catorce, si no me equivoco, que están en etapa de exploración, esas seguirían adelante, si es que la consulta popular es aprobada en favor del Quito sin minería. Sí, a ver, ahí hay que tomar varias consideraciones, una, hay que entender que las concesiones mineras entregadas en el Chocuandino son ilegales, si nos remitimos a la legalidad, son totalmente ilegales. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes saben que acá tenemos sesenta y cuatro, digamos, barrios, ¿sí? Además de las seis cabeceras parroquiales, ¿sí? Las doce concesiones mineras fueron entregadas dentro del barrio, o del, es como haberlo entregado en Cotocoyao, ¿sí? Ahí es una zona urbana. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento de nuestra historia votamos porque no se haga minería en zonas urbanas. Pacto tiene su anillo de crecimiento urbano definido en el plan de uso y gestión de suelo del distrito metropolitano de Quito y dentro del plan de uso y ocupación de suelo, ¿no es cierto? Que es el que define qué es una ciudad y qué es un área rural. Pues Pacto, la ciudad de Pacto, tiene su anillo de crecimiento urbano y todas las concesiones mineras están sobre la mayoría, ¿sí? El gran porcentaje, hay unas poquitas que están alrededor, están dentro de la zona urbana de Pacto, entonces es ilegal, eso tiene que ser revisado una vez que se gane la consulta. También tenía que haber sido revisado hace mucho, ¿sí? Pero bueno. Hay otras concesiones mineras que están integradas dentro de áreas de conservación y uso sostenible declaradas bajo ordenanza y otras que están dentro de la zona núcleo de la reserva de biosfera que si se llega a continuar con esta con esta necesidad de continuar con la minería, el Ecuador perdería la categoría de reserva de biosfera. Es como que le digan Galápagos ya no es una reserva de biosfera, ¿no es cierto? El Chocuanido tampoco porque está haciendo minería dentro de la zona núcleo, ¿sí? Eso por un lado, hay que entender que la minería ahí es ilegal. Después, lo que nos va a permitir la consulta de aquí en adelante es que se revisen las licencias, ¿sí? No se va a poder entregar las licencias. Tú tienes una concesión minera ilegal, ¿no es cierto? Porque les he dicho que es ilegal tener dentro de zonas urbanas y dentro de zonas núcleo, y al momento de ganar la consulta popular no puedes sacar ni tu licencia de exploración ni tu licencia de explotación. Entonces, ¿para qué te sirve la concesión minera? ¿No es cierto? No se puede, eso dice clarito la sentencia de la corte. Una vez que se gane la consulta, no se podrán entregar las licencias. Se tienen que revesar las concesiones mineras que han sido entregadas de manera inconsulta dentro de las áreas que les acabo de mencionar. La, 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 el territorio del Chocuandino, una vez que se gane la consulta popular, ya no se pueden entregar más concesiones mineras en este territorio, ¿sí? Y tendrán que ser revisadas porque muchas de las concesiones mineras ya cumplieron su edad. Llevan desde el año, incluso son ilegales porque cuando salió el mandato minero, ¿sí? En el dos mil ocho cuando se hizo la constituyente tenían que haberse revertido al estado, sin embargo, esas concesiones siguen dibujadas en el catastro minero, ¿sí? Eternamente, y no es así, pues, si no explotas durante un periodo de tiempo, esas concesiones tenían que haber sido ya revertidas al estado hace rato. Entonces, hay muchas cosas que van a suceder una vez que se gane en la consulta popular, el sí. Pero la consulta no es la única herramienta y digamos que no es la única cosa que tenemos que hacer. Ha habido destrucción del patrimonio arqueológico dentro del área de conservación insostenible Río Pachijal, los tractores de los señores acabaron con pirámides del pueblo yumbo, ¿sí? Ha habido explotación de concesiones mineras dentro de concesiones mineras que no les corresponden, ¿sí? Ha habido un montón de irregularidades que tienen que seguir sus procesos legales. Aparte de la consulta popular, hay que continuar con los procesos legales. Hay gente judicializada por oponerse a estas prácticas destructivas de la minería en nuestro territorio que tendrán que seguir su camino legal. Entonces, la consulta, si bien es cierto, nos ayuda a garantizar, ¿no es cierto?, los ecosistemas, la reserva de biosfera, las áreas de conservación, los bosques protectores, los últimos bosques sanos y los últimos ríos limpios que le quedan a la ciudad de Quito, pero tenemos que también trabajar en otros aspectos, ¿no es cierto? Tenemos que, tenemos que volverle a la ciudadanía de Quito parte de esto. Los quiteños y quiteñas urbanos tienen que darse cuenta que estos territorios que les rodean, como el volcán Pichincha, el Pululagua, ¿no es cierto?, que es el, de hecho, dicho sea de paso ayer, oía que dicen que aquí no hay áreas protegidas. El Pululagua es la única, el único parque geobotánico del Ecuador, declarado en el Sistema Nacional de Águas Protegidas, ¿no es cierto?, el Pululagua con sus, el único volcán habitado del Ecuador, ¿no?, de Latinoamérica, está dentro del Chocuandino, ¿sí? Imagínense en ese patrimonio que tenemos ahí, y es de los quiteños y de las quiteñas y tenemos que cuidarlo. Ahora, estamos pasadísimos, tenemos que terminar, pero solo me quedo con algo en ti, es, hay encuestas, encuestas que se presentan de lo que podría pasar el día veinte, por ejemplo, aquí tengo una de Comunicaliza que dice, el sí tiene el cincuenta y cuatro por ciento y el no el veinticinco por ciento. No lo sé, todavía un quince por ciento, Blanco y un seis por ciento. Es una encuesta contundente, digamos, que se presenta con esta intención de voto. ¿Qué creen que, a qué obedece esto? Esta posibilidad de que la consulta gane el colectivo Quito Sin Minería. Me refiero, a la gente está informada, conoce perfectamente lo que está votando, de lo que va a tratarse, o es un tema, digamos, nada más de, no sé, ¿qué creen ustedes? Sí, estamos, primero, estamos súper contentos porque vamos a ganar, vamos, estamos seguros que vamos a ganar, y mucho, mucho de esto va a ser porque los jóvenes, los jóvenes de la ciudad de Quito, ven con esperanza el futuro, y así debemos ver también nosotros los adultos, y ojalá los mayores, ven con esperanza, ven que, que Quito sí puede caminar, ¿no es cierto?, la ciudad, con su territorio, con su paisaje, hacia un, hacia un nuevo modelo, si se quiere, que puede ir marcándole incluso el paso a un Ecuador diferente que no necesariamente esté basado en el activismo, ¿sí? Eso en un primer momento, y eso hay que agradecerles a esos jóvenes que le ponen el corazón y la vida a esto, porque ven la esperanza, más allá de los políticos que nos toca elegir lastimosamente a cada rato y que no nos han dado alternativas, en esta consulta no estamos eligiendo a nadie, estamos eligiendo la naturaleza, la vida, en esta consulta no estamos persiguiendo un puesto político, ni estamos persiguiendo dinero, estamos solamente votando por el oso de anteojos, por las nutrias, por los ríos, y eso es lo que nos ha dado tanta fuerza, en ese, en ese sentido yo creo que los quiteños, algunos tal vez no conocen dónde queda el chocandino, si algunos tal vez no conocen dónde queda Gualea, Pacto, Mindo, Nanegal, Nanegalito, no conocen, pero están conscientes de que tenemos que conservar el agua, que tenemos que el alimento sano es importante para no enfermarnos, que el mundo se está calentando, que estamos en una crisis súper difícil y que la consulta popular nos dé esperanza a todos, entonces por eso creo que él sí va a arrasar, vamos a ganar, porque es una consulta que no persigue nada más que la vida, poner la vida sobre el capital, poner la esperanza sobre una crisis que estamos viviendo los seres humanos, y que tenemos que verla como esperanza, tenemos que asumirla, y eso, las consultas, tanto el de Asuní, como la de Quito Sin Minería, van a, están marcando el paso en ese sentido, y creo que, que tenemos que hacer una fiesta de vida alrededor de las consultas, por eso hay que votar sí también el veinte. Gracias Inti por darnos ese punto de vista del colectivo Quito Sin Minería, Inti Arcos, él está apoyando el sí en la consulta popular del veinte de agosto en Quito, por el Chocuandino. Buen día y gracias. Muchas gracias, buen día, que pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.